Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin. Gran, gran, gran campaña evangelística. Los días 18, 19, 20 y 21 de agosto del 2022. En la comunidad de la Cruz del Milagro, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz. Porque el tiempo de los milagros, las señales y los prodigios no ha terminado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amigo, si a tu problema no le encuentras solución, Jesucristo es la solución. O tienes una enfermedad y la ciencia médica te ha desahuciado. Ven a Jesucristo, Él puede obrar un milagro en tu vida. Ven y escucha la poderosa palabra de Dios a través de los evangelistas. Quintiliano Vela, desde Quinchil, Celestón, Yucatán. Y directamente, desde Villahermosa, Tabasco, el hermano Alex Valencia. Pones en la alabanza y adoración, con nuestro hermano Juan Martínez e invitados. Evento respaldado por el Espíritu Santo y la Alianza de Pastores. Ministerios Unidos, Desayula de Alemán. Invita la misión evangélica Cristo, el ancla de mi fe y el pastor Juan Martínez. Recuerde, la cita es 18, 19, 20 y 21 de agosto. En la cancha municipal de la Comunidad de la Cruz del Milagro, a partir de las 6 de la tarde. ¡Allá nos vemos! Gracias. 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 Gracias.